Bueno, y la superintendencia de industria y comercio sancionó a Jorge Jané, laboratorio de Colombia, por publicidad engañosa. Según la superintendencia, el producto Redu Fasfa no cuenta con estudios médicos y científicos suficientes que demuestren que sirve para eliminar grasa o para adelgazar, como se muestra en sus comerciales de televisión. La compañía deberá pagar ahora una multa superior a los 700 millones de pesos. ¡Ah!